Entonces estamos excavando los dinosaurios ¡Sí! ¡Pero mira! ¡Ay, bebé! ¡Muy bien! Yo solo he excavado estas patitas Se ve que es de color morado Se ve que es morado Ok, entonces... Son huevos de dinosaurio Entonces vamos a ir viendo Cual le sale a cada quien Y por decir aquí dice Un ceratosaurus Vamos a ver a quien sale cada uno Y vamos a juntar las tarjetas, ¿verdad? Pero yo se la tengo Estás intentando, intentando Pero aquí en la mesa, para que no se caiga ¿Sabes cuál es? ¿De acuerdo? Y este está... Ah, mira, ya salieron las piernas ¿Y serán del mismo color sobre las tarjetas? ¿O será otro diferente? No A ver, ¿qué empezaste a ver, Connie? Tiene cuatro patas Como que una... Tendí patas No sé, era que tocó Ya lo va sacando todo Pero hazlo ya en la mesa, Amy ¿Por qué estás tirando todo de aquí? ¡No! A ver, esas diez partes Y mira Y mira, qué bien loco Muy bien Ah, mira, ya se ve Sí, porque mira Sus patas están... Qué padre A ver Es este... A ver acá Eso Eso, muy bien Síguile, síguile Ya lo tienes avanzado, Lee Sí Casi va sacando la mitad A ver Este creo que es su cabeza o su cola Encontré la cabeza Ah, mira, sí, es cierto Ya es como la mitad Sí, porque aquí tiene piquitos Ah, entonces puede ser un tercer ato Ay, no me digan que me manché la nariz Entonces no te vamos a decir, Connie, por qué No, está muy dura Mira, ese pico Pero mira, ya la vas muy bien Es un pico Ahorita vamos a ver cómo se llama Este es el cachote que hace Mira Mira, ya la tienes casi Sí, es afuera Es hora de hacer Es un diplodocus, creo A ver, velo en checando A ver cómo cuál puede ser Este no es Mira, este creo que es el que tiene Santiago Creo que sí ¿Cuál es el que tienes? Ahorita, a ver Este no es Este es un escuro Es un velociraptor Un kilosaurio No, este no tiene picos aquí ¿Cómo es la cabeza? A ver, muestra Tiene mucho color Es como lo que De garguitos De garguitos Ah, mira, hay dos tipos de Encontré la última De ceratops Sí Este no Es este no Creo que es este, ¿no? A ver Bueno, es uno de los dos que vimos A ver ¿Cuál te salió a Tilly? Porque mira ¿Ya pueden verlo todavía o todavía no? Este es el ceratops De aquí Ah, sí, mira ¿Ya lo vieron? A ver No, sí, este es mío Porque ya se le ve la cabeza Hasta la cola Bueno, la mitad Está morado Ah, sí, con las patas amarillas No, está morado Oh, mira Para ver si es cierto A ver Sí, ¿verdad? Sí Y se llama Diplodocus Es este de aquí Es el primero Que ya salió Voy a ponerlo aquí Sí Es el primero Ah, ok Mira, ya se muestra Pero entonces sí Es el que veamos Mira A ver, ¿es este? No, sí, es ese Es este, ¿verdad? No, creo que sí A ver A ver si lo volteamos Sí, 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 sí Sí, mira Morado y amarillo de abajo Muy bien Entonces Pentaceratops Este es el de Lee Oh, a ver Entonces ¿Este cómo se llama entonces? Trámpasame la tarjeta A ver La tarjeta Vamos a verla Se llama Estiracosaurus Y lo volteamos Del otro lado Ahí viene Aquí está Y sí se ve igualito Sí Aquí está ¿Cuál es? Ya Ya le vi su cara Es un pterodáctil ¿El de Amy? Ajá Ah, miren A ver Estamos viendo la tarjeta De él Yo elegí un Pterodáctil Pterodáctil Acá está De este lado Entonces ya van tres Falta el de Eiza El de Connie Y el de Amy Y el de Alex, ¿no? Ajá Ah, sí, también Es que mira La cabeza Esa es la cabeza ¿Esa es la cabeza? Ok ¿Cuál será? Mira que le tocó a mi hermana ¡Ay, muy bien! Ese es ¡Cami! Muy bien, este es el pentacerato Pues ya el tercero Pues ya el tercero que sale Pues limpiarlo Creo que sí Pero tal vez No quede igual Si lo Le echas ajo Oye, ¿por qué trajeron un tenedor? Connie lo trajo Ah, que sí Sí, sí Sí sirven los tres picos ¿Y sabes cuál es, Santiago? El que tiene el de Eiza Es un de Amy A ver, ¿dónde está la tarjeta de ese? Entonces el de Eiza Es un ceratosaurus Vamos a ver este ¿Qué es el otro? Es un pterodáctilo Un pterodáctilo Es de Amy ¡Wow! Ya es el cuarto ¿Te gusta mucho? Es padre Sigue trabajando Alex el suyo ¿Cómo vas, Alex? Bien Bien, ¿cuál es? ¿Cuál es ese? Entonces el ceratosaurio Se pone lo así No es un ceratosaurio Salió este Pero lo están lavando ¿Cuál es? Este de aquí Alex Entonces de los primeros De los 12 huevos que tenías Salió Salió Se dieron 6 Entonces salió primero El diloposaurio Es el de Alex También está aquí El pentasar Pentaceratops Este es como este El de Connie El diloposaurus Creo que lo sacó Max este, ¿no? Sí, ese es el diloposaurus Lee Yo Y este lo sacó Lee Y este también yo El triceratops Y el ceratosaurio Muy bien, entonces como vieron ¿Qué tan difícil fue? Muy tan Sí, está difícil Sí, está difícil De dificultad Le ponemos un 5 Sí, 5 Bueno, es que Si le pones agua Ya es más fácil Es más fácil Porque le haces un rasguño Y ya se Se quita mucho ¿Verdad? Mucho Sí, se quita Mañana 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 6 Vamos a Abrir otros 6 huevos Otros 6 huevos ¡Bravo! Entonces para que estén atentos A ver a los otros Más que faltan Chicos, espero que les haya gustado el video Suscríbete al canal Denle like y compartanlo Adiós Adiós, Connie Adiós, Max Alex Adiós, Isita Buenas noches a todos Buenas noches Esta serie es severísima No puedo esperar A la semana que viene ¿Qué?